¿Tienes novio, hijo? No. Y la verdad, se te castiga menos. No. Pero para mí fue una alegría tremenda porque fue la primera hija. Pues la quiero, es mi adoración. Mi papá es de Durango, México. Es un hombre muy amoroso, muy orgulloso. Este, me ha enseñado lo que es ser honesto, lo que es ser trabajador y luchador. Cuando le tuve que decir que estaba enferma del virus del VIH, me dio todo su amor, su calor y su apoyo y su comprensión. Pero sí recuerdo que le dije a ella que, pues de modo, ¿verdad? Era algo que ella no se lo había buscado. Yo me siento tan orgullosa de tener un padre como él. Este, que me ha dado todo el apoyo. Cuando más lo necesite. Hola, papi. Estoy bien orgullosa de ti. Yo también, hija. ¿De verdad? Tú sabes que sí. Ya después de que entré en eso, sí empecé un poquito a tener más conocimiento de la enfermedad. Pues es alguna enfermedad que, de alguna manera, no es porque le den la mano a otra persona que está enferma, se lo va a pasar. Y que debe haber más comprensión. Este, y mis papás hicieron el esfuerzo de saber lo que era, de informarse, de hablar con su doctor, ¿verdad? Este, familiar. Y el doctor familiar les explicó lo que era el virus, el VIH, lo que era el SIDA, de cómo se contraía, lo que eran las medicinas. Si yo le pregunto sobre cómo ha estado o cómo se siente, de hecho, le he dicho, bueno, cuando sea algo que tú creas que te está mal, dime y yo hago lo que pueda poder verte. Pues no. Mis papás son muy amorosos de ellos. Ellos son muy comprensivos y yo creo que yo saqué la fuerza de ellos al aprendí de ellos. Sino de verme como su hija, como la niña que ellos crecieron, como la niña que ellos amaron siempre. You like a girl? Oh, you didn't tell me. Y sale la verdad, ya ves, papá. Tú no, ¿verdad, hija? Sal. Vale más que no. Que ya porque agarró la enfermedad se va a morir mañana o pasado. Pues que la gente debería entender más, mejor eso. Sí, queda tarea. Mi salud está bien. Es decir que si me sacan sangre, no me vas a ver tantos telescopios adentro de mi sangre porque tomo medicina todos los días. Me tomo tres pastillas en la noche y eso me controla mi nivel. Soy mamá de dos niños. Que eso sí, me tiene al 10. Es, no tengo tiempo de enfermarme. Pero yo creo que cualquier padre está igual. No puede, no puede enfermarse. Que nosotros como padres debemos de apoyar a la familia porque aparte de la medicina, no hay mejor medicina que ser la misma familia, el apoyo a la familia. Si gusta más información para apoyar a un ser querido viviendo con VIH, visite texas.masquesida.org.